¿Qué? Sabe raro Sabe raro ¿Cómo sigue? ¿El mismo? ¿El mismo? ¿La metemos en uno, Iván? ¿Ese está mal? No se la pongo nada de su sabanera ¡Ay! Ella me dijo, ella me dijo, me dejó la alimento ¡Ay, Peyo! Así se enseña Va cogiendo el hilo o vamos a ver cómo se va a coger ¡Ay, Peyo! ¡Me vas a ver! ¡Oh, rápido! ¿Qué puede hacer ya? Otro tomate, termina el tomate Termina el tomate Hoy no le vamos a hacer broma a mi hermana sino que vamos a hacer una historia con el niño bien vacilado y a tomar chocolate con pan lo que no le gusta al Richard Ah, pues yo no te creo pero ajá tú siempre dices que no vas a cenar y terminas haciendo algo Estamos relajados vamos a visitarnos Sí, hasta para que veas ¿Qué? 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 Ya que voy a venir a jugar y ya no le vamos a hacer un chocolate porque nos va a acompañar ¿Para que me lo hagas? ¿Para que no lo hagas? ¿Para que no lo hagas? ¿Para que no lo hagas? ¿Y el niño? Mira, me han quitado la decoración Todavía no han quitado la decoración No, la deja ahí porque Dayani que venía a partir la tortilla y que salió para comer No, yo ni siquiera la probé ¿Y el niño? Ven, ven ya ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a hacer una historia con él, ¿se puede? ¿Cómo está? Ahí va a ver Ay, que no va a estar sabroso aquí con él también Ah, joder, estaba durmiendo Me lo voy a acostar un rato Pero me cago ¿Está dormido? Ya pues, yo sigo ahí Diosito, ya estoy aquí y yo dormí uno aire Lo voy a despertar Lo voy a despertar ¿No se ve bien ahí? Si Joan Antonio de la Baza Joan Antonio Rivero, que es el otro apellido Primero ¿Qué? Mira, ¿qué está haciendo Joan? Dile que se apure con el chocolate ¡Juana! ¿Ah? Te apures con el chocolate Ay, yo hay que hacerlo No, 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 no No me voy a hacer una ¿A las dos no? No, si se le va a echar leche, es horrible Ah, bueno, sí, sí Ay, ya eché uno Ay, Ana, ¿no me diste torta? Ahí está Mira, si no la es... No hay partido No me saqué un pedazo Ay, joder, joder Vamos Vamos ¿Qué pasó? Se me vino una idea ¿Qué idea? ¿Cómo así? Yo me dijo que hicieran chocolate para tomar Entonces, nosotros le vamos a echar leche de esta ¿Verdad? A chocolate Pero Alder no ¿Qué? Alder no Ay, entonces Alder le vamos a sacar parte Y yo vengo y me voy a orgueñar ¿Qué? Me voy a orgueñar Y le voy a echar al vaso Uy, no, pero eso es muy feo Eso sabe muy a feo, Johanna No, no importa O sea, la sarna No importa Él a mí me la hizo en la llegada Cuando llegué con el bebé Mira lo que me hizo, ve Entonces, Arhan, se la voy a hacer yo Le he hecho leche materna al vaso de chocolate de él Y nosotros si no lo tomamos con leche de huevo Pero la ciudad era él Lo voy a distraer Y bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rápido hermano Me llaman, me llaman Johanna como que se quedó ahí dormido Johanna Ah no, no, no Ya está ahí se quedó ¿Cómo? ¿Cómo dormí? No se atrevió a dormir Pero rápido, Johanna, rápido Esta va a ser la D ¿Esta va a ser la D? Sí Por un poquito, sí Esta va a ser la D Así Él nos nos decimos leche No se las echas todas No, pero las de los otros Por eso Y ahí voy a dejar para mí para tomar otra Ya me voy a... Rápido, te espero acá Yo te... Rápidito, rapidito Rápido Oye Voy a apagarte, por favor Vamos a apagar tú aquí Ya Bártelo Esa poquito Una, ocho Ya, pues desde aquí ya nace Eso no alcanza ¿Ah? Eso no alcanza Ay, tú crees que Tengo que imaginar Tengo que poner al niño Que me dejara de más bien Vájalo, bártelo Muéretelo Uy, bárcala Me llamo más poquito Vamos a salir Espera, espera Así se llama un poquito Ay, ay, ay Ven, ven, ven Ven aquí Márcala Recuerda, la recuérdame Mancito Para ser posible el de nosotros dos Para que no me impacte Las culpas Yo viste las del invento Cuidame la baja mía, viste Es muy malo Es muy malo ¿Ah? Es muy malo Te hace mucha maldad No, yo me voy a dejarme enseguida aquí Yo no me voy a confundir mi vaso Y pásalo para acá Fede Vamos a tomar Sí, por eso Prueba el mío Que no me voy a confundir Wow Esa leche materna Sabe a feo No, no va a saber No, no va a saber Sabe a horrible Sabe a pura sarna Pero me voy a dejarle por Por el color ¿Ah? Por el color de Muestra, muestra aquella Para ver Aquel está más oscuro Está más oscuro No, pero yo no hay parábolas Esto está bien oscuro Dale 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 ¡Pello! ¿Dónde es Pello? ¡Pello! ¿Dónde está el chocolate? No, yo te voy Déjame Déjame está gritando no perdas atención ahorita lo despertamos para tomar una foto allá afuera ahorita que nos tomemos esto pero usted arregla tú también para subir la foto a la historia vamos para allá afuera el pato que está haciendo calor anda anda ay anda ay 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 Vamos a tener un rato que no te vas a disfrutar de la familia El gobierno tomaron de la cita por la leche Por la leche, por la leche Pero si queda... ¿Quién queda sabroso? ¿Quién queda sabroso? ¿Quién queda sabroso? No, 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 no Tienes que subirlo a la historia porque... Ah, algo anda mal Tienes que subirlo a la historia porque todo Lo puedo ver si hay un pulpo ¿Qué está bien okey? Salvo raro posiciona ¿Quién queda sabroso? No, acá está raro Síllяют e yitu lo que tiene el maribol ¡Cumbullos raro! El ma jardin con leche En el marido Salvo raro Si! este es el mismo este es el mismo este es el mismo este no es el mismo este esta mas blanco que este mira el mio este chocolate esta mas blanco que este este chocolate no tiene leche Richard que es lo que te hiciste no yo no hice nada este va a ser la verdad no es verdad como asi y ahora le echo leche materna como esta es leche de esa leche entera y esa es leche materna esa seria pero pero ella me dijo ella me dijo ella me dijo tu te pones guapo y como se te ocurre llame leche materna esa vaina y mira el no le gusta la maldad si pilla mira la cara que pone mira la cara que pone pero que puede hacer si ya que puede hacer ya ya lo que lo tomaste ya lo tomaste hay ojo hay ojo pello cuidado eso no tiene nada eso lo toma el niño pero esa vaina sabe muy feo que te hace uno el pan para tomarse el pan pero usted siempre vive con su maldad yo no puedo desquitarme la no se va a tomar fotos ahí está para sentimental ven mira yo te regalo el mío que no me lo he tomado ay pello no te vayas tu eres maldosa tu eres maldosa pero el es mas malo que yo así se enseña va cogiendo el hilo o vamos a ver como que se va a poner el pello ven 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 ahí va tiene la trampa ese ya no viene a joder mas no viene ahora te lo hace peor me voy a poner a comer caca es el niño un pastebado me voy a poner